Hola, muy buenas, bienvenidos a Arsis. Hoy vamos a hablar de PostCSS, que es una de las herramientas más interesantes para trabajar con las CSS, las hojas de estilo en cascada, la manera de aplicarle estilos al navegador. Y es una herramienta súper, súper interesante porque es que nos ofrece muchas, muchas utilidades. De esto voy a comentar y enseguida, o sea que, bueno, vamos directamente al grano. Bueno, el índice, como estáis viendo, está por aquí, en el cual vamos a ver un poco qué es PostCSS, explicando un poco cuáles son los datos más interesantes para poder trabajar con esta herramienta. Y luego vamos a ver los plugins que están disponibles en PostCSS y luego toda la parte práctica en la cual dedicaremos la mayor parte del tiempo, en la cual vamos a ver cómo utilizar la herramienta. Instalaremos PostCSS en un proyecto, haremos la configuración y, por último, por supuesto, la ejecución de PostCSS para hacer las transformaciones necesarias en el CSS. Bien, vamos con esa parte más teórica en la cual quiero aclarar cuál es el concepto, porque PostCSS es un poco extraño, es un poco, bueno, yo qué sé, es una herramienta que engloba prácticamente cualquier cosa que puedas imaginar que llegar a hacer con la CSS. Entonces, pues bueno, vamos a intentar definir un poquito qué es PostCSS y luego pasamos a la parte práctica, pero quiero dedicarle poco tiempo a esta parte más teórica de conceptos. Bien, entonces PostCSS es un conjunto, es un software que me permite instalar un conjunto de plugins, la gracia de PostCSS realmente está en los plugins, que me permiten realizar cualquier tipo, como decía, de transformaciones sobre el código CSS. Así es, tenemos un CSS de entrada y con los plugins de PostCSS puedo realizar cualquier tipo de transformaciones que irá en secuencia. Los plugins irán primero en la transformación del primer plugin, del segundo plugin, del tercer plugin, hasta que al final, después de que pasen todos los plugins, tendremos el CSS que se haya conseguido de salida y ese CSS, pues al final es el que llevaremos a producción, ¿de acuerdo? ¿Qué pueden hacer los plugins de PostCSS? Pues prácticamente cualquier cosa. Desde optimizar vuestro código CSS, hacer que pese menos, hacer que tenga menos selectores, para que tenga solo los selectores que me interesan. Por ejemplo, mejorar la compatibilidad del CSS, por ejemplo, para que utilicemos cosas del CSS futuro, que no está todavía presente en los navegadores y haga cosas como que le pongas prefijos o convierta ese CSS para un CSS compatible, que vayan todos los navegadores. También la mejora en la productividad y la mejora en muchos, muchos aspectos. Por ejemplo, hay un plugin que lo que hace es que todos los SVG te los convierten en imágenes para tener el fallback. Si no tiene o SVG el navegador, pues tiene la imagen. Entonces hay cosas de todo, hay todo lo que os podéis imaginar. Y como os digo, la gracia está en los plugins. Encontrar el plugin que te sirve. Muchas veces tú, hasta que no tienes una necesidad, pues no dices, oye, pues ¿qué plugin es el que necesito utilizar? Pues te vienes a la parte de buscar plugins y, bueno, encuentras el plugin que sea. Tenéis plugins para todo. Análisis, color, depuración, extensiones, fuentes, cosas de CSS futuro, fallbacks para que los navegadores antiguos tengan compatibilidad. Bueno, un montón de cosas. Incluso para algunos, para que trabajéis con preprocesadores sin necesidad de instalar el preprocesador de turno. Y bueno, hay muchas, muchas, muchas cosas por aquí. Y merece la pena echarle un vistazo. O como digo, simplemente cuando tú detectas la necesidad, pues entonces vas y buscas el plugin que te hace falta. ¿Cuáles son los plugins que yo digo que son necesarios o que son útiles para casi cualquier tipo de proyecto en el que vayas a trabajar? Por ejemplo, el post CSS import, que lo que hace es que varios archivos CSS que tengas sueltos, te los compacta en un único código CSS para que tú cuando distribuyes a producción el proyecto, solo viene un único archivo. Ya sabéis que si tienes, pues, muchos imports dentro de una hoja de estilos, cada import te genera una solicitud al servidor. Y si al final has hecho, pues, no sé, decenas de archivos CSS, que realmente es como normalmente trabajamos para que el código sea lo más modular posible, pues al final serían decenas de solicitudes al servidor y es poco óptimo. Entonces, al final el CSS import te pilla todo lo que tienes, los distintos módulos de CSS que tienes por ahí y te lo compacta. Bueno, no te lo compacta, te lo une en un único archivo. El autoprefixer que te sirve para poder trabajar con los prefijos necesarios. Ya cada vez se utilizan menos, pero sigue habiendo propiedades de CSS y las habrá todavía en el futuro cuando aparezcan nuevas cosas en CSS. Pues al principio siempre empezamos a poner esas nuevas utilidades de CSS siempre prefijadas con los prefijos adecuados para que cada navegador las implementa. Y luego ya cuando pasan al estándar recomendado, pues ya se quitan los prefijos de en medio, pero hay veces que los tenemos que colocar. Con esta herramienta tú directamente escribes CSS y ya te autoperfija las cosas que realmente necesitan los prefijos. CSS enano, esto lo que hace es que te hace que todos los CSS te lo compacta. Eso sí, ya te lo compacta, te quita los saltos de línea, los tabulaciones y te hace que el CSS ocupe menos espacio. O el purge CSS que es súper útil, que lo que hace es que te quita todos los selectores de CSS que tú no estás usando. Con lo cual tú tienes un CSS que pesa una cantidad y lo que hace es que ese CSS te lo, digamos, te quita toda la parte que no estás utilizando del proyecto. Digamos que todos estos plugins son los que, bueno, algunos de estos vamos a ponerlos en marcha en el día de hoy y muchos otros plugins, pues los puedes llegar a necesitar y simplemente entras en la documentación del plugin, encuentras la manera de instalarlo, de configurarlo, etc. Es todo muy sencillo y todo va a funcionar con el mismo patrón. Hoy vamos a trabajar con algunos plugins y también el próximo webinar vamos a utilizar o vamos a explicar una herramienta que se llama Tailwind, que es el framework CSS de moda y el cual está todo basado en post-CSS. Entonces tú para poder utilizar Tailwind tienes que utilizar post-CSS, así que nos viene muy bien todo lo que vamos a aprender en el día de hoy, nos va a venir muy bien para utilizarlo de base para el próximo webinar y ver que utilizando el plugin adecuado de post-CSS para Tailwind, pues podemos hacer todo lo que es el trabajo que nos facilita ese framework CSS. Pero también esto que te viene muy bien para cualquier framework CSS que puedas llegar a utilizar, por ejemplo, Bootstrap. Ya sabéis que uno de los problemas de Bootstrap es que cuando tú instalas Bootstrap te viene con un montón de componentes y un montón de código CSS que son varios cientos de megas y, bueno, perdona, varios cientos de cas, entonces, pero bueno, es bastante espacio para muchos CSS que al final no estás utilizando. Entonces, por ejemplo, con el plugin de purge CSS, lo que consigues es esa parte de quitarte todo el CSS que te aplica el framework, pero que tú no estás utilizando el proyecto, lo cual es muy, muy interesante. Ya te digo, aunque no utilices Tailwind, pues post-CSS te vale para poderle sacar más partidos. Y ahora vamos a ponernos ya en la parte más práctica en la cual vamos a aprender a usar post-CSS y vamos a ir, pues, pasito a pasito incorporando post-CSS en un proyecto. Primero que todo, instalar Node.js, Node.js. Esto es la plataforma de ejecución de Javascript, pero fuera del navegador. No hay mucho que comentar sobre Node.js porque seguro que vosotros todos habéis oído hablar y estos, como digamos, el Javascript sacado del navegador, que te lo convierten en un lenguaje de propósito general con el cual tú puedes hacer cualquier tipo de aplicaciones de consola, incluso aplicaciones de escritorio y se desarrolla mucho backend para servicios web, etc. Entonces, Node.js es una herramienta súper interesante para hacer desarrollo de cualquier tipo. Bien, y pues post-CSS está desarrollado bajo Node.js. No os preocupéis, quienes no conozcáis esta plataforma de desarrollo, porque realmente no tienes que aprender Node.js para trabajar con post-CSS. No, no os preocupéis por esa parte. Simplemente tenéis que tenerlo instalado, porque post-CSS, para ejecutarlo, utiliza la parte del intérprete de Node.js. Entonces, lo vais a tener instalado y una vez que lo tengáis instalado, pues lo puedes ejecutar en tu equipo. Entonces, para instalarlo, pues vais aquí en la página de Node.js y descargáis la LTS, que es recomendada para la mayor parte de las personas, o bien la versión más actual que tiene las últimas características. Bueno, la 14.17.1, la LTS, está perfecto para la mayor parte de los casos y si queréis, pues podéis utilizar otra versión más actual. No pasa nada. La descarga para Windows, en este caso, pues es un asistente que es siguiente, siguiente, siguiente. Si estáis en otro sistema operativo, pues la descarga, pues ya puede incluir, ejecutar algunos comandos en la consola para descargar. En todo caso, pues aparecerá aquí las instrucciones para descargar en vuestro ordenador. Si no, pues aquí en la documentación, en la parte de instalación, pues la buscáis y os dan los comandos y tal, para poder instalarlo en vuestro sistema operativo, si no fuese Windows. Pero bueno, es bastante sencillo, no creo que tenga nadie ningún problema con instalar Node.js y tenerlo en el sistema. Yo ya lo tengo instalado, esta parte no la voy a hacer, pero una vez que lo tengáis instalado, pues ya puedes empezar a usar PostSS. Otro detalle importante es que en Windows no utilicemos terminales, digamos, el básico que te viene con el Windows, por lo menos en las versiones anteriores. Yo ya estoy utilizando Windows, no es mi ordenador habitual, pero bueno, tuve un problemilla así, anecdótico, con la batería del ordenador y se me ha tostado y no es posible dar la sesión. Entonces estoy con el ordenador de mi mujer y bueno, ya le instalé un terminal que es el CMDR, que es el Commander y que es bastante bueno para poder trabajar con un terminal, pues bueno, de calidad, que me dé todo lo que yo necesito. Instalar ese terminal es bastante sencillo, simplemente te descargas la versión que sea en la página de descarga, te genera un zip, lo descomprimes, lo dejas en cualquier carpeta. Yo lo he dejado en la carpeta del escritorio y directamente puedes ejecutar el CMDRS tranquilamente. Simplemente lo tengo aquí en una carpetita, los archivos que me das tal y dentro tiene un ejecutable y simplemente lo abres el ejecutable y ya directamente te abre la ventana del CMDR, que es la que estaba mostrándoos por aquí hace un instante. Bien, una vez que tienes el terminal potenciado para desarrolladores, pues ya nos ponemos a trabajar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder utilizar Post CSS? Pues bueno, el siguiente paso sería pues instalar o bueno, iniciar un proyecto NPM para poder utilizar todo lo que es el NPM, que es el gestor de dependencias en Node.js. El gestor de dependencias es simplemente un programa que te instala cosas que están basadas en Node.js, en este caso Post CSS y pues puedes empezar a utilizarlas dentro de un proyecto. Las puedes instalar de manera local a un proyecto o de manera global a un ordenador, ¿de acuerdo? Pero en este caso Post CSS lo vamos a instalar de manera local a un proyecto. Perdonadme todos los que sabéis ya, Node.js y todo esto lo tenéis súper sabido, que supongo que realmente será la mayor parte de las personas porque estas herramientas son muy, muy utilizadas en el desarrollo a todos los niveles ya hoy. Pero bueno, había que comentarlo. Una vez que tenemos NPM o Node.js instalado, tenemos un comando que es el comando de NPM init, que es el comando que me permite inicializar un proyecto de NPM en el local. Entonces, vamos a hacer ese comando NPM init y lo que vamos a hacer es poner la flag menos Y para que no mande preguntando cosas y simplemente me inicialice el proyecto. Veis que lo había creado una carpeta que se llama Post CSS arsis y esa carpeta estaba vacía hace un instante. Lo que pasa es que ahora al hacer el comando de NPM init me sale aquí que ya tengo un archivo package.json que es realmente lo que me ha hecho el NPM init. Crearme un archivo que es donde se guardan todo lo que son las dependencias del proyecto con el cual estamos trabajando. De acuerdo. Ahora, una vez que ya tengo el proyecto inicializado con NPM, tenemos ya la posibilidad de instalar todo lo que serían dependencias de Node.js. Y en este caso, lo que tengo que instalar son dos dependencias para trabajar con Post CSS. Una es el propio Post CSS y otra es el Post CSS CLI, que no es más que la interfaz de línea de comandos para que podamos lanzar comandos de Post CSS en el proyecto. Además, utilizaremos el flag menos D, que esto lo que me permite es instalar como dependencia de desarrollo dentro del proyecto dependencia de desarrollo. Porque, claro, Post CSS son herramientas que vas a utilizar en la etapa de desarrollo. Una vez que tú utilizas Post CSS para compilar tu CSS, lo mandas a producción, en el servidor no necesitas Post CSS instalado para nada. Entonces, efectivamente, es una dependencia de desarrollo. Entonces, por ir un poquito más ágil, voy a copiar este comando y lo voy a llevar al terminal y lo vamos a ejecutar aquí. Simplemente, instalamos las dos dependencias, Post CSS y el Post CSS CLI. Bueno, con esto hemos instalado ya dos dependencias en el proyecto. Voy a abrir simplemente el editor para que podamos ver aquí lo que tenemos aquí instalado en el proyecto. Vamos a ver, que tengo aquí, que no consigo mover la ventana. ¡Qué leche! A ver, me voy a permitir un momento porque tengo que cambiar la configuración de la pantalla, que tengo una pantalla que se me ha quedado un poco pequeña. Y además también mi poca pericia con el Windows. No creáis que esto probablemente vosotros no os pasaría estas cosas. Bueno, los que utilizáis Windows en el día a día. Bien, entonces, aquí tenemos lo que era el proyecto que estaba diciendo, que en un momento dado hemos abierto Post CSS R-SYS y dentro de Post CSS teníamos el Package JSON. Y ahora el Package JSON, como veis, tiene aquí las dos dependencias de desarrollo que hemos instalado con el comando de npm. Bien, ahora, una vez que tengo ya Post CSS instalado, pues podemos pasar al siguiente paso, que es instalar los plugins que necesitemos. Pues cada proyecto, como decía antes, pues tendrá los plugins que sean necesarios. Yo voy a empezar con un plugin que se llama Auto Prefixer, que simplemente lo que hace es esa parte que os comentaba antes de instalar lo que sería la parte de Auto Prefixer, que me permite no tener que estar preocupado por los prefijos cuando estoy escribiendo el código CSS. Y ya directamente instalamos el plugin. Luego instalamos otros plugins, digamos, como más útiles todavía que este. Bien, ahora, pues simplemente hemos visto cómo se ha instalado Auto Prefixer y ya está aquí declarado como dependencia de desarrollo en el Package JSON. Y todo esto, lo que se va instalando, pues se va quedando aquí en la carpeta Node Modules, que es la carpeta que npm me gestiona. Aquí no tienes que tocar nada. Me gestiona todas las dependencias que voy instalando por aquí. Bien, una vez que tengo ya el Auto Prefixer instalado, pues ahora viene la parte de configurar el post CSS. Esto se hace en un archivo que se llama post CSS config. Os dije que no teníamos que tocar Node.js para nada y era una medio mentira, porque realmente, efectivamente, vamos a tener que hacer una cosa, que es simplemente hacer el post CSS... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero Dios mío! No me sale aquí copiar. ¡Qué patán! Vale, ahora lo copié bien. Bien, entonces, hay que crear un nuevo archivo que se llama post CSS config.js y que este archivo, pues realmente es de código, no de JS, pero realmente es un código muy, muy sencillo que vais a poder realmente hacer muy, muy rápidamente. Y realmente esto es un copia-pega de cualquier documentación del plugin que tengáis por ahí. Entonces, para poder utilizar Auto Prefixer, simplemente colocáis en ese archivo lo que estáis viendo por aquí. Es este código de aquí. Entonces, lo vamos a pegar aquí y veis, no de module sports, simplemente estamos haciendo una sintaxis en la cual declaro dentro de la sentencia module.sports los plugins que voy a utilizar en este proyecto. ¿De acuerdo? Y entonces, simplemente aquí con Recuerd Auto Prefixer estamos diciendo que, bueno, voy a utilizar este plugin Auto Prefixer para poder trabajar con post CSS y que me haga esa declaración de los prefijos en el CSS compilado. Bien, ahora que tenemos configurado post CSS, se trata ya de ejecutar post CSS, pero para eso necesito crear algunos archivos extra. Voy a crear un archivo aquí, se llama index.html, típico archivo index.html, en el cual vamos a tener un poquito de código HTML para poder trabajar, ¿no? Simplemente vamos a poner aquí prueba post CSS, ok. Y dentro del archivo, pues aquí iremos enseguida a colocar un poco de texto. Bien, bienvenidos a post CSS. Bien, a continuación, vamos a linkar una hoja de estilos, pero que no la tengo todavía creada. Vamos a crearla. Bueno, entonces, como dije antes, cuando trabajo con post CSS, tengo que trabajar con un CSS de entrada y la herramienta post CSS me genera un CSS de salida, ¿ok? Entonces, voy a hacer el CSS de entrada en una nueva carpeta que le voy a llamar src, como source, ¿ok? En esa carpeta vamos a tener todo lo que sería el CSS, digamos, que yo desarrollo y la herramienta me va a producir un CSS de salida, que es el CSS que llevaré a producción realmente, ¿de acuerdo? Entonces, el CSS que voy a desarrollar estaría todo dentro de esta carpeta en la cual voy a crear un archivo que se llama styles.css. Le podéis llamar, lógicamente, como queráis, ese archivo de entrada del CSS. Y en ese ya voy a crear algo de contenido ya para colocar un poquito de CSS de inicio para poder empezar a trabajar. Bien, fijaros que tengo aquí un poquito de CSS que simplemente hace aquí algunas cosas, como por ejemplo el input 2.2.placeholder. Esto es una subclase o un sub, perdona, un pseudoselector que lo que hace es que puede permitir cambiar el placeholder, el color, en este caso, el placeholder que tenemos dentro de un campo input. O sea, lo que hay escrito dentro de un campo input hasta que el usuario escribe cualquier cosa dentro. Y aquí tenemos también una media query que utiliza una declaración que realmente esto tampoco funciona en todos los navegadores y es una declaración que dice, vale, cuando tengamos una resolución de dos píxeles por pulgada, está hablando un poco de la resolución de píxeles por pulgada que puedan tener los monitores o las pantallas de móviles. Ya sabéis que tiene una densidad de píxeles. Ahora, por ejemplo, las pantallas más nuevas y tal, por ejemplo, una pantalla retina o una pantalla de prácticamente cualquier móvil tiene densidad de píxeles por pulgada. Bueno, entonces tú puedes hacer media queries en las cuales damos una imagen de fondo para las pantallas normales y una imagen de fondo para cuando tienes densidades de píxeles superiores en la pantalla del usuario. Bien, y esto necesita tanto prefijos tanto para esto como para esto otro. Y yo no quiero estar liándome con los prefijos, por eso utilizo el plugin de auto-prefixer. Entonces vamos a... Ahora sí, creo que podemos ya ejecutar a este post CSS, aunque es solo un detallito más. Voy a pillar un poquito de código HTML que lo voy a copiar todo de una, un pedazo de código, aquí en el index. Vamos a colocarlo aquí de abajo y vamos a colocar aquí un formulario que tiene un campo input que a su vez he colocado aquí un placeholder en el input. ¿De acuerdo? Escribe tu nombre. Vale, con todo esto ya podemos hacer un... hacer lo que sería la parte del compilado del CSS, ya que tenemos un CSS de entrada. ¿Cómo hacemos la ejecución de post CSS? Pues bueno, tenemos que generar lo que sería un script dentro del package.json. Bien, el package.json, como vimos, que es un archivo donde yo guardo las dependencias del proyecto y en esas dependencias del proyecto, aparte de las dependencias, yo puedo escribir código de scripts que yo quiero ejecutar dentro de este proyecto. Scripts que puedan realizar de muchos tipos de acciones que generalmente tú vas a utilizar dentro del proyecto, por ejemplo, llevar a producción, los archivos del proyecto, etc. Bien, todo eso se puede definir dentro del package.json aquí en este lugar de scripts. Él me da un script que es un script de test que no hace nada realmente y yo voy a cambiar esto, voy a hacer un script de build. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la síntaxis del script de build para poder poner en marcha el post CSS? Pues esta de aquí. Ahora la explico, la voy a copiar, a ver si lo hago bien, a primera y lo pego por aquí. Bien, además el script tiene un nombre que le vamos a llamar build, de construir. Y lo que hace este comando, este script de build, lo que hace es llamar al comando post CSS indicándole el CSS de entrada que está en la carpeta, en esta carpeta de CRC, en este caso, en mi proyecto, está la carpeta SRC y luego le indicas con el guión guión output el lugar donde quieres colocar el CSS de salida. Que en este caso vamos a utilizar una carpeta CSS y el nombre del archivo en el cual tú quieres volcar el CSS de salida. No tiene por qué ser el mismo nombre de archivo de entrada, el mismo nombre de archivo de salida, pero suele ser un patrón bastante normal. Lo que sí que va a cambiar, por supuesto, la carpeta, porque no puedo, digamos, el CSS compilado, no puedo dejarlo en la misma carpeta que el CSS de entrada, porque si no, me sobreescribiría el CSS de entrada y estaríamos perdiendo el CSS que yo estoy desarrollando. Bien, una vez que ya tengo el build, el comando o el script para hacer el build, pues ya lo puedo ejecutar. Pues me vengo aquí al commander y hago un npm run npm run y el nombre del script que yo he definido, que es el script build. De acuerdo, pues ahora pongo build. Bien, con esto ya se pone en marcha post CSS. Si lo hemos hecho todo bien, pues estaría funcionando perfectamente. Pero no hemos hecho bien alguna cosa por aquí. Dice input error. Necesitas pasar un buen listado de archivos para ejecutar. Vale, style y yo le he llamado styles. Fijaros, ha habido aquí un problemilla en el cual no le he indicado bien la entrada. Está bien que nos haya dado ese error porque así cualquier persona que tengáis un error parecido, pues ya no os vais a volver locos. Y ahora sí, hemos conseguido hacer el build y ha hecho aquí la salida. Vamos a comprobar que realmente ha hecho la salida porque aquí nos ha creado una carpeta que se llama CSS en el cual ya tengo el nombre del archivo styles.css que ya tiene el CSS compilado. Y veis que aquí ha colocado un prefijo para Mozilla, un prefijo para Internet Explorer, en este caso ya no sé si es Internet Explorer o para Edge, bueno, en todo caso para navegadores basados en Microsoft y parece ser que WebKit no hace falta el prefijo. El que sí que necesita prefijo WebKit es este 2DPX para la densidad de piscines por pulgada, ¿veis? Y aquí se utiliza con este prefijo. Entonces él me ha prefijado y me ha cambiado el código y me ha puesto los prefijos que hacían necesarios colocar. Me evita, como veis, andar sabiendo qué prefijos son necesarios al día de hoy, no poner prefijos de más, no poner prefijos de menos y sobre todo también no tener que trabajar. Lo que es el CSS de entrada sigue perfectamente lo que yo tenía antes y el CSS de salida pues ya pues tiene su el código que está que llevaríamos a producción. Bien, solo me falta un detalle es en el index.html simplemente cambiarle el bueno, cambiarle, en todo caso sería linkarle el CSS para que nos traiga el CSS que toca que sería el que está en la carpeta .barra CSS barra styles.css Fijaros que yo tengo que enlazar el CSS que está en esta carpeta CSS en vez de la carpeta que SRC que sería el CSS sin compilar. ¿De acuerdo? Bien, ahora con esto ya estaría todo listo para poder lanzar este proyecto. ¿Cómo lo voy a lanzar? Pues voy a utilizar un comando también dentro del commander voy a utilizar aquí un comando que se llama live server que es un comando bueno, dicho sea de paso ya que estábamos hablando de Node.js esto es un paquete de Node.js que para poder utilizarlo es un paquete de Node.js que me genera un servidor útil para el desarrollo front-end y que tiene live reload incorporado. live server y vamos a bueno, de hecho está aquí el enlace para el paquete live server de npm y que te explican pues lo que es y cómo instalarlo. Simplemente si no lo tenéis si lo queréis simplemente ejecutáis el comando npm install live server y lo que hace es que ya te genera de manera global en este caso menos g porque te lo hace de manera global para cualquier ruta del equipo te genera ese servidor web ya en la carpeta que tú necesites. Ahora estando la carpeta de postcss-arsis yo lanzo el comando live server y ya me arranca un navegador en el cual aquí veis como me está mostrando aquí la página que estábamos desarrollando. Esta es la página que acabo de desarrollar y simplemente ver que el placeholder está en naranja. Bien si ahora yo cambiase el el código y le pusiese aquí en el css en vez del placeholder naranja lo vamos a poner en blue blue bien pues esto directamente me ejecutaría de nuevo live server pero qué pasa que no me está cambiando nada porque ocurre esto bueno diríais porque no ha recargado no no esto ya viene con un light reload entonces me está haciendo la carga lo que pasa es que fijaros que yo estoy enlazando con el css que está compilado no con no con el css que he cambiado el css compilado que está en la carpeta css el css compilado todavía viene como orange pero qué pasa que para poder compilarlo pues tengo que lanzar el comando de compilación vale esto lo voy a hacer desde otro terminal lo voy a abrir aquí directamente en el propio editor voy a hacer aquí un lanzar el comando de compilación que es el npm ram build y bueno con esto ya estaríamos haciendo la compilación del css ahora veis que está todo en blue y ahora sí que el placeholder está en azul bien entonces hemos visto como el light reload está funcionando lo que pasa es que no funcionaba el hecho de de que no hemos hecho la compilación y entonces me diréis oye pues qué incordio tener que estar lanzando cada vez que cambio el css tener que estar lanzando el comando npm ram build todas las veces que quiero compilar el css no hay una manera de que esto sea más ágil sí hay una manera simplemente que sería vaya pues lanzando aquí otro tipo de script que tengo aquí preparado en la diapositiva bien tenemos aquí el script del watch bien bueno pues esto de script del watch es simplemente un script que simplemente poniéndole el comando o el flag menos menos watch lo que hace es que te permite lanzar el o bueno más que lanzar que se ejecute el comando de compilación del css cada vez que cambie el css de origen me seguís bien entonces me voy al package json y le pongo aquí guión menos menos watch y directamente estoy consiguiendo ese efecto ahora cada vez que lance el build se ejecuta con el flag menos menos watch entonces cada vez que se produzca cambios en el css de entrada se va a compilar el css y se va a generar el css de salida sería útil que tuviésemos dos comandos realmente uno que fuese build que no utiliza el watch entonces simplemente compila el css y otro comando que se llamase watch y que ya realmente hace esta parte de estar siempre vigilando los cambios del css de entrada bien pues vamos ahora a lanzar el comando npn ram en este caso va a ser watch y ahora ya cada vez que yo cambie el css de entrada este es el compilado este no es cada vez que cambie el css de entrada vamos a poner aquí red pues lo guardo control s y ya me cambia y me compila el css de salida y ya veis que está aquí mostrándome el placeholder en red y hasta aquí es todo lo que tenéis que saber de css o de post css pero mejor dicho ahora a partir de aquí ya pues vamos a instalar los comandos perdón los plugins más interesantes que nos puedan dar un poquito más de variabilidad de las herramientas que nosotros podemos llegar a instalar con post css otra de las de las herramientas que yo considero fundamentales para trabajar con post css es el post css import claro es lo que decía antes no vamos a trabajar con todo el css en el mismo archivo esto hicimos un webinar la semana pasada en la cual estuvimos hablando sobre pues buenas prácticas en el css y comenté que una de las buenas prácticas es hacer css modular y para eso lo que hacemos es que tenemos la carpeta bueno tenemos el css repartido un montón de archivos y uno de los patrones que 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 se suele hacer es que tú tienes una carpeta de componentes en la cual pues tenemos aquí cada uno de los componentes que tiene mi css a qué me refiero con componentes por ejemplo un botón sería un componente una tarjeta sería un componente un navegador es un componente un yo que sé una caja modal es un componente cualquier cosa que tú vayas diciendo este css es reutilizable lo voy a utilizar más veces a lo largo de todo el sitio web un botón lo utilizas un montón de veces una barra de navegación también entonces pues te generas el componente dentro de tu carpeta componentes dices vale pues que quiero un botón y haces aquí new file button punto css y claro lo que hace es que todos los imports de todos los componentes pues no los lo que hace es que los unes en un único fichero antes de mandar el código a producción y eso lo vamos a hacer gracias al plugin de import post css o post css import bien tengo ya el código del botón ya generado para que no tengamos que andar liándonos escribiendo código css y ser un poquito más ágiles en la presentación y veis que ya tengo aquí un botón que tiene un botón con un fondo gris y luego tengo un botón primary que es azul un botón danger que es rojo y un botón hover que es para cuando nos ponemos encima del botón que viene con un otro color bien y además tenemos una transición para que cuando cambie el color de fondo que me haga con que no sea un cambio brusco sino que me permita hacer un cambio con suavidad bien y bueno es nuestro botón aquí directamente aquí en el styles yo podía hacer directamente aquí el código del import de css sabéis que la sentencia import es una sentencia el css común vale o sea quiero decir cualquier css tiene la sentencia import la voy a copiar para no equivocarme en lo que es la sintaxis del import vaya y digamos que esto es una sentencia css común si yo esto lo pusiese en marcha si yo ejecutase este css y lo pusiese en marcha no habría ningún problema se importaría directamente lo que pasa es que me hace otra solicitud del servidor y es lo que quiero evitar con el con el plugin de post css import bien voy a mostraros ya ese plugin dentro de lo que es el la documentación del propio plugin post css import bien y aquí pues encontramos ya lo que sería el plugin de post css import y te explican cómo trabajarlo cómo instalarlo etcétera lo voy a instalar esto ya no lo tenía en la diapositiva o sea que lo pillamos directamente la documentación y lo vamos a instalar por aquí voy a abrir otro terminal por aquí directamente y lo vamos a lanzar el comando npm install aquí les ha faltado colocar el flag menos d para que te lo instale como dependencia de desarrollo que sería lo suyo y bien ahora ya tenemos el plugin del post css import y aquí en la documentación pues la verdad que se alía un poco dando códigos extraños que es más fácil que todo esto es más fácil que todo esto porque no hace falta esto es por si acaso tú dices vale es que quiero importar los archivos dentro de una carpeta y directamente pues yo lo voy a hacer un poquito más más sencillo vale quizás en algún lugar esta documentación sencilla típica que vamos a utilizar que es tan sencillo como hacer el require de esta de este plugin como vais a ver aquí bien vamos a ver nos vamos al post css config y aquí aparte del post autoprefixer hacemos el require del post css import ¿por qué lo coloco antes y no después? bueno fijaros que el post css como dije antes todos los plugins de post css se ejecutan uno detrás de otro entonces yo quiero que autoprefixer me haga el autoprefixer de todo lo que tenga en todos los import vale entonces lo que hago es primero con todo con el import lo que hago es compactar todos los import en un único archivo y luego sobre ese único archivo ya le paso el plugin de prefijado entonces siempre pensar que esto va en una secuencia y que tenéis que ejecutar los plugins siempre la secuencia que toca por ejemplo si tenemos un plugin que ahora también voy a instalar que instalar en esta sesión es el prepurge para quitar todos los selectores de css que no estemos utilizando y quitarle peso a nuestro archivo de css y optimizarlo pues entonces el purge es lo último una vez que yo he juntado todo el css le he pasado los prefijos y le he hecho todo pues entonces le quito el peso necesario optimizo el archivo resultante bien entonces colocamos aquí el post css import tenemos aquí el import de components barra button y tenemos aquí el archivo button o sea que yo creo que ya estaría todo todo perfecto ojo porque probablemente cuando instalas nuevos plugins en el post css probablemente tienes que hacer el salir del watch y volver a entrar lo voy a hacer simplemente para no andar cometiendo problemillas por aquí y voy a hacer de nuevo el watch y además ojo que voy a tener que también crear aquí el código de algún botón ya lo tenía porque habíamos copiado ya el código html de una todo el código html entonces aquí tenemos un botón primary que pone enviar bien vamos a ver si de hecho está aquí ya está funcionando el botón fíjate que ya tenemos aquí el botón de enviar si te fijas en mi código de salida yo estoy aquí utilizando por ejemplo un botón danger y este botón danger no existe o un botón hover bueno botón hover sí que es interesante pero el botón danger es una clase que realmente no estoy utilizando en mi código esto lo podríamos quitar en el código resultante si en el proyecto no estoy utilizando esta clase para que la quieres en el css bien entonces eso es lo que voy a hacer con el siguiente plugin que es el de purge css y que vamos a ver de hecho antes de ver este plugin voy a colocar un segundo componente que es un componente de lista que en este componente pues voy a tener todavía más 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 selectores que no voy a utilizar o que sí o que no vamos a ver y ahora voy a hacer la parte del plugin de purge bien vamos a ir a la documentación del plugin purge purge bueno yo me sé los nombres de los plugins pero si no ahí en el directorio de plugins del post css lo encontráis ahí lo que serían los plugins que podéis utilizar y este plugin pues es bastante 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 completo y lo vais a utilizar en muchos tipos de de entornos de desarrollo no solo con post css este plugin lo podéis utilizar con webpack con gulp con grunt con gatsby y etc de acuerdo entonces este es un plugin que lo puedes utilizar en muchos en muchos contextos todo dicho sea de paso post css lo puedo utilizar también con webpack para que webpack se encargue de de ejecutar web post css cada vez que se compile el javascript y etc o sea que post css también lo puedes digamos que insertar o meter dentro de los flujos de trabajo de muchos tipos de frameworks o de frameworks como por ejemplo laravel o de frameworks o de herramientas como por ejemplo webpack también puedes insertar post css para que digamos el flujo de este framework o de esta herramienta también se invoque a post css estas configuraciones no son extrañas para nada y son bastante típicas y las podéis no las voy a ver en el día de hoy pero las podéis os podéis encontrar la documentación por ahí en el framework de turno o en webpack o lo que sea bien entonces aquí el plugin de post css te explica aquí cómo instalarlo y cómo usarlo bueno lo vamos a instalar aquí con el comando de instalación que estáis viendo por aquí y lo voy a hacer también desde aquí desde esta herramienta del terminal lo instalamos el plugin y este plugin lo que me va a quitar es todo el css no utilizado y directamente me va a dejar el css limpito con únicamente los estilos que yo estoy utilizando ahora a continuación me voy a ir a el código del post css css config y voy a configurar este plugin este plugin para configuración ya requiere alguna entrada adicional de acuerdo porque le tengo que decir dónde está el los archivos de mi proyecto en los cuales tiene que fijarse para ver cuáles son los el código html que estoy utilizando para saber analizarlo y poder realmente colocar los selectores que hagan falta para el proyecto ¿me seguís? entonces voy a utilizarlo con un par de tampoco eso tampoco es muy complicado pero requiere un poquito más de trabajo porque necesita algo de configuración en principio lo que estoy haciendo es crear una variable purgcss que hace el require de lo que acabo de instalar fullham barra post css purgcss bien entonces estamos como digamos haciendo el el require de este plugin y me lo estoy guardando dentro de una variable bueno en este caso es una constante mejor dicho de javascript y a continuación vamos a decirle en el listado de plugins vamos a decirle que me haga el purge y aquí le indico el contenido donde está el digamos los archivos de el código de mi proyecto los cuales se tiene que fijar para buscar todo lo que sería el contenido de del html que estáis utilizando y buscar todos los selectores que estáis utilizando en el html de vuestro proyecto y directamente colocarlos como dejarte solo el código que necesita o sea él necesita analizar todo el html de tu proyecto y una vez que lo analizas pues ya directamente lo lo ve al css y le quita todo lo que no utiliza todo lo que no es necesario bien entonces esto no me lo está ahí bien entonces dicho esto aquí le estoy diciendo que me pille todos los archivos de la carpeta actual y cualquier carpeta o subcarpeta y dentro de ellas todos los archivos .html pero imagínate que tú tienes un un archivo o sea que es un proyecto php pues nada simplemente le haríamos aquí decirle que pille también todos los archivos que tenga la que tenga la extensión php o si estoy utilizando una librería como react o view pues serían todos los archivos que tienen extensión js o ts etc vale incluso a lo mejor php lo tienes dentro de la carpeta public y dices no es que todo el php esté dentro de la carpeta public y ya directamente le estoy diciendo todo lo que esté dentro de la carpeta public que tenga extensión .php pues me lo procesas ¿de acuerdo? bien en este caso eso no me hace falta simplemente le estoy diciendo que oye me pillas todo lo que tenga dentro de la carpeta html o sea perdona todos los archivos .html dentro de la carpeta actual y bien ahora dentro de la carpeta actual tenía aquí unas listas y ahora al voy a hacer otra cosa voy a hacer de nuevo lo que es el salir del este porque no sé si me hace el watch y hace algo de una y no hace falta ni ni comprobarlo y ahora directamente con esto me estaría haciendo el compilado del CSS y ahora fijémonos a ver si la carpeta danger de button danger me la ha guardado y parece ser que no fijaros que en el código CSS compilado pues no está esta carpeta danger vaya no están tampoco las listas porque directamente no había hecho el import de las listas vamos a hacer el import de aquí list punto CSS vamos a guardar esto me debería haber compilado ya de nuevo y aquí me debería estar mostrando el código de las listas pero no está el button danger porque realmente el button danger no lo estamos utilizando ahora lo que voy a hacer es simplemente el index punto html quitarle el código de estas listas o sea ahora no tenemos listas en mi aplicación en mi código html y guardo y ahora podríamos pensar me ha compilado el CSS y me ha quitado las listas pero no me las ha quitado ¿por qué? porque el watch realmente está esperando cambios en el código CSS o sea aunque sea un cambio simplemente darle un salto de línea pues ahora ya está cambiado el CSS y se hace la compilación ¿de acuerdo? y entonces ahora fíjate como todo el código de las listas no me lo está no me lo está guardando o sea no me está mostrando no me está no me está utilizando ese código porque realmente no tienes listas en el proyecto ¿para qué quieres todo el código que tenías en este en este CSS bien pues ahora voy a volver a colocar las listas en el proyecto las volvemos a colocar vuelvo a guardar tengo que hacer cualquier cambio aunque sea un salto de línea en el CSS lo guardo y ahora ya directamente ahora sí que tenemos de nuevo todo el código de las listas bien bueno mi código HTML es muy feo pero estáis viendo cómo está utilizando el CSS de las de las listas que hemos dejado por ahí entonces imaginaros que tenéis una lista bueno yo qué sé es que ya ya está todo más o menos comentado y listo pero bueno si tuvieses código que utiliza cualquier tipo de clase cualquier tipo de selector que nos esté utilizando el purge directamente lo elimina y lo deja limpito tu CSS ligero para llevar a producción y ya estaría listo ahora nosotros lo que haríamos sería enviar al servidor el archivo index.html o todos los archivos HTML y el archivo css barra styles.css que es el archivo de CSS compilado que está todo el CSS unido y con todos los componentes directamente en un único archivo vaciado todo el código que no estemos utilizando etcétera aquí el vaciado digamos que no hace mucho vaciado no es tan impresionante pero imagínate que utilizas un bootstrap y solo utilizas tres o cuatro componentes de bootstrap de las decenas que tiene pues entonces si ya estarías ahorrando un montón de cash dentro de vuestro código css ahí sí merece muchísimo la pena en la próxima en el próximo webinar que veremos la semana que viene si no me equivoco vamos a trabajar con TileWin y también ahí ya es brutal porque TileWin cuando trabaja con las clases de utilidad genera el css de entrada no son ni siquiera cientos de megas es que son perdona no son ni perdona cientos de cash ya directamente son varios megas y entonces te hace el purge directamente y te queda el código realmente de de muy muy poquitas cash y entonces sí que le veremos todavía más más relevancia a este plugin pero bueno como estáis viendo tienes plugins de post css para cualquier necesidad que podáis estar utilizando y hay mucha mucha o sea mucha cantidad de herramientas aquí para poder sacarle un partido excelente a esta a esta herramienta simplemente pues bueno lo vamos a dejar por aquí yo creo que ya hemos visto una buena cantidad de herramientas de post css podéis dejar vuestras preguntas y y las estaremos comentando el próximo día en la en la sesión de de tailwind en la cual partiremos como decía antes de este conocimiento para poder utilizar las herramientas de post css gracias Miguel Ángel bueno efectivamente ya llevamos la hora de del webinar y como decíamos esto es una serie supongo que muchos de vosotros habréis visto la anterior sesión la de buenas prácticas con el css y esperamos que os juntéis en la próxima sesión que os dejaré por el chat de enlace si no estáis inscritos ya para tailwind css donde si bueno si comentáis alguna duda a lo largo del día de hoy pues trataremos o bien de responderos por escrito o bien las mencionaremos en el próximo webinar pues nada Miguel Ángel muchas gracias y que paséis buena tarde todos los oyentes gracias por asistir un abrazo para todo el mundo gracias a vosotros hasta luego hallo